San José pide sernos un muy cordial, hay hambre para todos ustedes, para toda la gente para la gente municipal para el comité organizador, compadre que hizo este baile chingón, chingón, compadre, claro que sí muchísimas gracias por haberme invitado a la herencia de Chuy, compadre, continuamos ¡Ah! ¡Sí, a la niña teléfono, compadre! ¡Suéltale, dice! ¡Y nos estamos hablando! ¡Por la herencia de Chuy, es de noche! ¡Y nos estamos hablando! ¡Y te he extrañado! ¡Dese que me dejaste! ¡Y te he extrañado! ¡Dese que me dejaste! ¡Dese que me dejaste! ¡Y te he extrañado! 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 ¡Dese que me dejaste! ¡Y te he extrañado! 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 A cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Y arriba, arriba mi gente Puige sale del monte, puige vive en el monte Puige anda en el monte Puige corre pa'l monte Puige sale del monte Puige corre pa'l monte Sopastella de boleto Y así se goza ¡Exacto se pierde sonar! Puig anda en el monte, puige sale del monte Puige espanta mi burro Mi burro por el pancón Puige sale del monte Puchito va a curar pues Puchito sí que corriere Puchito va a curar pues Y con mucho cariño A mis amigos del pie de cero Y la cañada ¡Muida más! Y así se goza ¡Muida más! ¡Muida más! Puige sale del monte ¡Muida más! ¡Muida más! ¡Muida más! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya llegó la sabrosura! ¡Esto es un gol! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Una novia muy bonita, tiene su nombre se llama Isabelita. Tengo una novia muy bonita, tiene su nombre se llama Isabelita. Quédate en el busco, su modelo de bailar, y yo la quiero, la quiero de verdad. Mariela, su modelo de bailar, y yo la quiero, la quiero de verdad. mis amiguitas, quisieras contigo, para decirles con el sol que te quiero mis amiguitas, quisieras contigo, para decirles con el sol que te quiero mis amiguitas, quisieras contigo, para decirles con el sol que te quiero mis amiguitas, quisieras contigo, para decirles con el sol que te quiero mis amiguitas, quisieras contigo, para decirles con el sol que te quiero mis amiguitas, quisieras contigo, para decirles con el sol que te quiero y 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